Ah, ah, dice, dice Aquí ya todo el mundo mata y no hay na asegurao Ya no tiran pa' las patas, así que ten cuidado Calor con calor se paga, lo que es igual no es ventaja Comen y vas de baja, así que ten cuidado Dicen que andan por ahí bien sueltos Tratando de darme piso, que soy di que un vivo muerto Pero yo le garantizo que no le tememos a nadie en la luna Ni encima en la tierra Andamos ready a morir siempre vivo en estatus de guerra En estatus de guerra Oh, oh, oh En estatus de guerra Dicen, dicen que andan por ahí bien sueltos Tratando de darme piso, que soy di que un vivo muerto Pero yo les garantizo que no le tememos a nadie en la luna Ni encima en la tierra Andamos ready a morir siempre vivo en estatus de guerra Todo el mundo está en la lista negra Si no te lleva a la palmera Te lleva a la tierra En estatus de guerra En estatus de guerra, así se vive en mi tierra Y si te lucras socio Pues te lleva a la perra Desde que ando con los mafiosos Todo el mundo dice Todo el mundo dice que en esto ando poderoso Dicen que gigante es el de los gozos Son diez pesos cada vez quedoso Ahora el tiro te salió por la pelata Las manos frías te agarraron por las patas No midas fuerza ni con aca ni con paca Agarra a tu gata o sin ella te delata Dicen que andan por ahí bien sueltos Tratando de darme piso, que soy di que un vivo muerto Pero yo les garantizo Que no le tememos a nadie en la luna ni encima en la tierra Andamos ready a morir siempre vivo en estatus de guerra Que no le tememos a nadie en la luna ni encima en la tierra Andamos ready a morir siempre vivo en estatus de guerra Desde los tiempos del fadel el miedo anda engavetao 24-7 viví con mi bulto a mi lao Muchos me dicen que el juego a mi me ha cambiao Pero he visto como muchos se me han virao Ando siempre estacao como un chango ariscao Llegó el piti rey que me era tumbo al guaraguao En esto siguen vistos a mi y nadie me ha ganao Deja de roncarle tiques si tu eres un pelao Ciérrate la boca que tambien estaba calao Tipo al combo y todos los caseríos todos controlao Libra por libre en esto yo soy el mas destacao Y de ahora en adelante yo soy el mas pagao Dicen que andan por ahí bien suelto Tratando de darme piso Que soy di que un vivo muerto Pero yo les garantizo Que no le tememos a nadie en la luna ni encima en la tierra Andamos red y a morir siempre vivo en estatus de guerra Jajajajaja Don G Vito Power LED La Fuerza 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 La Fuerza